María, Guasai, María, Guasai El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del Pimbalero Y para que los demás lo consigan, les va a ser duro, muy duro Bueno, ¿para qué tanto intento? ¿Para qué tanta avaricia? Aragán, ¿por qué todos sueñan con tumbar al timbalero? Bueno, ¿para qué tanto intento? ¿Para qué tanta avaricia? Aragán, ¿por qué todos sueñan con tumbar al timbalero? Soy el mejor, el de la calidad y música bacana Tranquilo, tranquilo, no me tengan miedo No les voy a hacer nada, no les voy a hacer nada, seguro Quien es una otra 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 En la tierra se desvanece de mí hasta el canciélar El amor que no fue por bien sirva a soledad Decide, decide, decidir porque no es la patrulla Que sufren mucho con el timbalero, con el timba Yo sé que me quieren hacer la ronca y me dan mala fama Pero conmigo nunca podrán Si no me quieren ser en el primer lugar, me tendrán que matar Arriba mándame si puede, porque soy el timba, tu papá Él es la, él es la luenca Se luenca, mora Música Los clubes me buscan, porque soy el que más lleno, y donde el timbalero lo pongan, es el más paquillero. Ahí timba, suavecito, dale timbalero, ahí timba, soba en el pitito, suavecito, sabrosito, dale timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero, timbalero. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro, que no sabe lo que hace, dale duro timbalero, a estos perros con mal de rabia. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro, que no sabe lo que hace, dale duro timbalero, a estos perros con mal de rabia. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro, que no sabe lo que hace, dale duro timbalero, a estos perros con mal de rabia. Sin abuelo Bueno, bueno, bueno Pareces un cucarachero Y si quieres que te conozcan Tienes que pedirle permiso al Dios Sin abuelo Pa' que se muerque contra el pico Y dejen de hablar un poquito